Piqué y Clara Chía fueron descubiertos ayer delante de su casa en Barcelona. La pareja no cogió el Run Rover de Piqué, sino que otro coche negro llevó a la pareja hasta la puerta principal de la casa, desde el asiento trasero. Los vecinos descubrieron a Clara Chía saliendo por la puerta del auto. Llevaba un vestido rojo y tenía un cabello inconfundiblemente juvenil. Clara se paró afuera de la puerta del auto, se puso las manos en la cintura y parecía extremadamente incómoda con la persona sentada adentro. Según los vecinos, ella seguía pisoteando el suelo y gritando algo que no podían oír con claridad. Pero la escena de repente se volvió caótica debido al sonido de una discusión proveniente del interior del auto. Los vecinos dijeron que Clara corrió al asiento trasero, agarró la camisa del ocupante y trató de sacarlo del auto. Luego de una feroz lucha, un hombre salió del auto y para su sorpresa, el testigo le dijo a Ustime que se trataba de Gerard Piqué. Sin embargo, el exjugador no pudo mantenerse en pie. El testigo dijo, intercambiaron algo. El hombre se aferró a la chica del vestido rojo y no la soltó. Varias veces cayó al suelo y no pudo levantarse punto, según numerosas fuentes. Piqué estaba borracho y el sábado por la noche se peleó con su nueva novia Clara Chía justo delante de su casa. El incidente fue tan grave que Clara Chía le dio una bofetada en la cara. El incidente se produjo después de que la pareja asistiera a una fiesta de fin de semana con amigos en un restaurante de Barcelona. Piqué estaba ebrio y no podía conducir. Tuvieron que pedir a unos amigos que los llevaran a casa, pero se desató una acalorada discusión. Esta no es la primera vez que se descubre a Piqué borracho y perturbador. Como informé en varios videos de este canal de YouTube, a Piqué incluso lo echaron del restaurante por alborotador y borracho. Según noticias exclusivas del Reino Unido, el video muestra al exjugador Piqué siendo expulsado de un bar en el centro del famoso Londres la semana pasada. El incidente ocurrió después de que la pareja Piqué y Clara Chía se fueran de vacaciones a Inglaterra. Los testigos inicialmente confundieron al astro del Barcelona con otro borracho. Los empleados dijeron a los periodistas que Piqué había bebido whisky y tequila caros antes de volverse beligerante. Según testigos, no podía caminar con normalidad, sino que salió a la calle tambaleándose y gritando. Posteriormente, la mujer que lo acompañaba le impidió regresar al bar, luego la pareja se alejó del lugar. Incidentes como este aparecieron de forma continuada apenas un año después de que Sakira dejara a Piqué, tras descubrir que mantenía un romance con una contable de la empresa Cosmos, una fuente, que pidió no ser identificada, dijo a los periodistas. Estábamos en un bar en Londres cuando notamos lo que inicialmente pensamos que era un hombre completamente borracho. Y alborotador, para. Nuestra sorpresa era Gerard Piqué. Estaba completamente devastado y estaba peleando con el personal. Estaba en muy mal estado y caminaba sin zapatos. El personal nos dijo que se había bebido todo el tequila y el whisky Macayan 1980. Le gritó a la gente y trató de pelear y luego el personal le pidió que se fuera a punto. Estaba tan borracho que apenas podía ponerse las chanclas antes de que lo escoltaran afuera a punto. Nos preguntó si queríamos volver a su casa, pero estaba en mal estado. Así que no pensamos que fuera una buena idea a punto. Una de las mujeres de su grupo se llevó a Piqué. Ser una figura pública a veces puede traerte grandes problemas. Este es el caso de Gerard Piqué, quien está siendo envuelto por los medios de todo el mundo y recientemente se vio envuelto en una situación inesperada. El futbolista es protagonista de una nueva polémica con su nueva pareja, la catalana Clara Chía, que es tema de discusión en las redes sociales en estos momentos. Vergonzosa es como los internautas califican las salidas públicas de Gerard Piqué y Clara Chía, pues en redes. Sociales confirmaron que la feliz pareja no era bienvenida en muchos lugares públicos. La razón, según se afirma en innumerables videos que circulan en plataformas digitales, es que el dueño de este lugar sería fanático de Shakira. Luego de toda la polémica que se desató en la industria del entretenimiento internacional cuando se informó que Piqué y Shakira rompieron por un romance con Clara Chía, el exfutbolista profesional ahora no tiene miedo de lucir a su nueva novia en las calles y en las redes sociales. Sin embargo, esto no evitó que recibieran algunos comentarios o más las miradas por parte de quienes se pusieron del lado del colombiano. En este caso, un video en el que se ve a Clara Chía y Gerard Piqué saliendo de la entrada de un restaurante ha dado de qué hablar, pues se dice que les costó bastante salir del lugar sufriendo al no estar servido. Clara Chía parece molesta, reza el texto añadido al video y efectivamente, se ve a la joven española subiéndose rápidamente al coche de su novio, los echaron de un restaurante, agregaron en el video para inmediatamente explicar que el dueño es fan de Shakira. Por ello, la pareja española quiere cenar en un restaurante japonés de Barcelona, pero cuando llegaron, tuvieron tanta mala suerte que el lugar tenía, entrada permitida y no fueron admitidos. En redes sociales hubo información de que cuando vio a Gerard Piqué con su nueva novia y a punto de ingresar a su restaurante, el dueño del establecimiento se negó a atenderlos. Esto se debe a que es fanático de la barranquillera que fue traicionada por el español, padre de sus dos hijos y con quien mantuvo una relación por más de 12 años, sea real o no esta situación. Piqué y Clara Chía volvieron a ser blanco de burlas en las redes sociales por este video que se volvió viral y que hizo que los internautas celebraran que al exfutbolista profesional le siguieran recordando constantemente que actuó horriblemente ante tal persona. Figura internacionalmente querida como Shakira. Algunas personas comentaron el video preguntando por el nombre y lugar para comer allí. Los propietarios de los establecimientos son libres de hacer lo que quieran en sus locales. El dueño del restaurante es más fiel a Shakira que el propio Piqué. Yo si fuera tú no lo sacaría. Les tocaría todas las canciones de Shakira. Si eso es cierto, dime a qué restaurante debo ir. También soy fan del dueño del restaurante y de Shakira claramente, son algunas de las reacciones que generó esta situación en las redes sociales. Además, también hay información sobre que Clara Chía le fue infiel luego de que traicionara a su exnovio para seguir a Gerard Piqué. Esta persona denunció posteriormente a Clara Chía en las redes sociales. Recientemente, Clara Chía también ha sido tema de discusión en la prensa internacional. Esto se debe a que el paparazzi Jordi Martín, cercano a Shakira, ha establecido que la joven estudiante española también le fue infiel a su expareja para tener un romance con Gerard Piqué. Se trata ni más ni menos que del hermano menor del mejor amigo del exfutbolista. De hecho, se dice que este joven trabajaba en la empresa Cosmos de Piqué y que en aquella época mantenía una relación sentimental con Clara Chía, tal y como afirma el periodista Jordi Martín. Además, los paparazzi aseguraron que cuando se hiciera pública la relación entre la española y Piqué, este despediría a su amigo para que su pareja se hiciera cargo del trabajo. ¿Y qué tiene un mejor amigo? Clara es la novia del hermano del amigo de Piqué. Martín, desde que se conocieron, estuvo enamorado de esa chica. En el lado opuesto, el exfutbolista español habría sido infiel a Clara Chía Martín, luego de que ya había iniciado una nueva conquista. Se trataba de un joven abogado de origen catalán. Gerard Piqué debería haber quitado el pie del plato en su relación con Clara Chía. Los rumores de que el exjugador del Barcelona también le fue infiel a la joven de 23 años crecen cada vez más gracias a los medios españoles. Mucha gente señaló que tras el lanzamiento de BZRP Music Session 53 minutos, la joven española debería haberse separado del exjugador para evitar el acoso de la prensa y tratar de no llamar la atención. Esto puede haber causado una evidente ruptura y ruptura en la relación entre los dos. Según diversas fuentes, Piqué actualmente está saliendo con Julia Puch, una abogada que actualmente trabaja en catalán. Para Gerard Piqué no son suficientes las muestras de cariño en público o hacerse fotos con Clara Chía. Evidentemente, el catalán actuará con su joven alumno del mismo modo que hizo con Sakira.